Feliz, 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 feliz. Pásalo bien. El Nico se casó en una semana. ¿Puedes dejar todo botado? Por supuesto que puede dejar todo botado. Si es su hija. ¿Por qué le escribiste a Nicolás Velasco? Para que Lili no lo pierda para siempre. ¿Cómo no hay un pasaje? ¿Un pasaje? ¿Estás inseguro? Tu papá está viniendo para acá. ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡No! Esto no va a resultar, weón.